En memoria de Correa, el guardia asesinado la semana pasada, los trabajadores de la seguridad se reunieron durante toda la mañana. Entienden que la seguridad privada en la vía pública es deber del Estado, que tiene que exigir más control hacia las empresas que contratan servicios, que evaden impuestos y que los comerciantes tienen su cuota de responsabilidad al fomentar la informalidad. Los guardias enfatizan que su reclamo es diferente al de los comerciantes. Nosotros no reivindicamos por la inseguridad como ellos la enfocan, no queremos hacer un circo de esto. Nosotros queremos, ya que dada el fallecimiento del compañero, queremos que no se repitan las mismas condiciones. No guardias en la calle, que por supuesto se hagan los aportes que corresponden a la previsión social, que se habiliten renaense, que se le dé el curso y se le pague lo que marcan los convenios colectivos. Los comerciantes no han entrado en contacto con nosotros, sí se han mostrado su molestia porque nosotros salimos a decir lo que es verdad, que ellos son responsables en parte de la muerte del compañero Correa porque han contratado un servicio inhabilitado, que no pagaba EPS, totalmente desprotegido de la ley del compañero y bueno, y eso causó la muerte. El gremio estima que son unos 5.000 los trabajadores que a nivel nacional trabajan sin aportes sociales. Hay una ley de tracelización que dice que todo servicio contratado, bueno, va a ser responsable a quien contrata, social y jurídicamente, de los incumplimientos del patrón.